El presidente de la cooperativa pesquera Cozumel, José Canto No, expuso que por parte de la federación desde hace varios gobiernos les quitaron los apoyos a las cooperativas pesqueras desde el combustible, subsidios y otros apoyos que solo les dan a las grandes empresas. No se tiene en cuenta a los pescadores ribereños. Agregó que esperan que el gobierno de la entidad los apoye con las pérdidas que han tenido con el paso de la tormenta Cristóbal en la comunidad pesquera de María Elena. El sector pesquero había sufrido el 35% menos de su presupuesto asignado, entonces la conapesca pues está siendo afectada, pero eso no es de ahorita, sino de los 6 años pasados se ha estado desmantelando y ha tenido problemas y con esto pues ahora le toca también. En cuanto a lo del diésel, pues nosotros como sector pesquero tiene años que no nos dan el apoyo del diésel, no es ahorita de este gobierno. Entonces a eso mayormente se lo dan a los grandes armadores de grandes empresas de barcos y todo eso. Y nosotros no tenemos barcos, somos pesca ribereña y eso hemos estado peleando de que esa parte del diésel debe ser asignada al recurso del sector pesquero. Ahora sí, más que nada a ribereño, no tanto a los grandes productores armadores que tienen 20, 50 barcos que ellos son armadores, no son pescadores, entonces esa es una gran diferencia. Y si se los quitaron, pues qué bueno, lo redujeron. Pues ahora está donde va a ir ese dinero. Los subsidios se redujeron hasta en un 60, 50% y con esto de ahorita, pues a la pesca nada más le están metiendo un 35% o menos. Entonces esto día a día, cada gobierno nos están jodiendo más que nada. Entonces no es solo este gobierno, sino los gobiernos anteriores han venido jodiendo todo esto. Y esto es una gran afectación al sector pesquero. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.